Las precipitaciones de las últimas jornadas en el municipio granmense de Giza han provocado que los embalses del territorio acumulen el total de su capacidad de llenado, situación por la cual se mantienen en vigilancia permanente y se aplican todas las medidas de seguridad, las cuales se intensifican ante la proximidad del centro de bajas presiones que transita por el mar Caribe y pronostica lluvias para el oriente cubano. La presa Batalla de Giza, que acumula todo el agua del río Victorino, con una capacidad de 66.5 millones de metros cúbicos de agua, se encuentra por encima de su nivel y se mantiene monitoreo permanente a la actual situación. El último vertimiento que tuvo el embalse fue en el 2017, que tuvo un vertimiento menor que el que mantiene en estos momentos, que ahora tiene un volumen de 7, 8, 66, que es mayor que el que tuvo en el 2017. Y todavía las lluvias no han comenzado, como se anuncia, debe tener un mayor esvertimiento en horas más tarde por la lluvia intensa que pueda caer. El mayor embalse del municipio, la presa Corojo, cubre los escurrimientos de 268 kilómetros cuadrados de cuencas de los afluentes de Bayamo y Guamá y hoy sobrepasa los 96 millones de metros cúbicos de su capacidad y desembalsa al 105% de metros cúbicos por segundos. Estar en vigilia, ver la cantidad de agua caliente y compensarlo con la salida que tiene, evitando inundaciones abajo abajo y que la presa nos quede al final de la situación meteorológica que quede a su máxima capacidad. Las medidas están tomadas, las áreas de inundación están avisadas de la situación que se puede presentar y hasta estos momentos no tenemos ningún peligro para nadie. Ante este panorama se toman medidas de seguridad y protección a las personas y recursos económicos que se encuentran aguas abajo de los principales reservorios en territorio guisero. Todas las entidades tomaron las medidas correspondientes, agruparon los equipos en lugares seguros, tomamos las medidas de algunos tragantes, eliviado, la sangre y todas esas cosas para que no hubiera dificultades y pudiera hacer daño, asegurar las presiones a las puertas donde pudiera hacer los daños. No va a haber, yo pienso que ni en una situación que pueda afectar a ningún habitante de la población. Para eso tomamos todas las medidas. En consonancia con la cercanía del centro de bajas presiones a la zona oriental del país, se intensifican las medidas de seguridad contenidas en los planes de reducción de desastres en toda la geografía granmense. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en Granma.